Entre los asuntos relevantes que resolvería la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en el primer periodo de sesiones 2018 destacan amparos relacionados con la constitucionalidad del bloqueo de cuentas bancarias, medida que, de acuerdo con la autoridad, busca prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También estudiaría la validez de las fotomultas en la Ciudad de México. En específico, el argumento que indica que la imposición de una multa con base en una fotografía o video vulnera el derecho de audiencia del presunto infractor. La sala abordará el reclamo de los fondos de ahorro de cientos de trabajadores agrícolas migrantes que participaron en el programa Bracero entre México y Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Las cantidades les fueron descontadas semanalmente por concepto de fondo de ahorro campesino, a razón de un 10% de su salario, durante el tiempo que elaboraron en los Estados Unidos entre 1942 y 1964. Está pendiente la decisión respecto de la atracción del amparo que promovió una empresa operadora de casinos y casas de apuestas en contra de la dirección de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita a la Corte resolver sobre cuáles son las disposiciones e instituciones que deben regir en la materia. Hay un amparo promovido en contra del gobernador y otras autoridades de Morelos, luego que le fuera negada la interrupción del embarazo a una menor víctima de violación. También hay varios amparos promovidos en contra de la prohibición de corridas de toros en Coahuila, derivada de la reforma y adición a la Ley de Protección y Trato Digno de Animales en esa entidad, realizada para no exponer a violencia a los menores de edad. Canal Judicial, Mario López Peña.